Hola a todos y bienvenidos a una nueva lección español con mi, Sebas. En este video, aprenderemos 15 nuevos versos con la termina de R. Tengo que decir de nuevo que, por escuchar este tipo de videos, no olvidarás las conjugaciones. Además, aprenderemos un nuevo vocabulario. Así que, ¡empecemos! Nosotros, nosotras, dejamos. Vosotros, vosotras, dejáis. Ustedes, ellos, ellas, dejan. Dejo las llaves en el auto. I leave the keys in the car. Dejo las llaves en el auto. I leave the keys in the car. Desear, to wish or to desire. Yo, deseo. Tú, deseas. Él, ella, usted, desea. Nosotros, nosotras, deseamos. Vosotros, vosotras, deseáis. Ustedes, ellos, ellas, desean. Deseamos lo mejor para ti. We wish the best for you. Deseamos lo mejor para ti. We wish the best for you. Usar, to use or to wear. Yo, uso. Tú, usas. Él, ella, usted, usa. Nosotros, nosotras, usamos. Vosotros, vosotras, usáis. Ustedes, ellos, ellas, usan. Los gemelos usan la misma camisa. The twins wear the same shirt. Los gemelos usan la misma camisa. The twins wear the same shirt. Visitar, to visit. Yo, visito. Tú, visitas. Él, ella, usted, visita. Nosotros, nosotras, visitamos. Vosotros, vosotras, visitáis. Ustedes, ellos, ellas, visitan. Lorena visita a su abuela. Lorena visits her grandma. Tocar, to touch or to play a musical instrument. Yo, toco. Tú, tocas. Él, ella, usted, toca. Nosotros, nosotras, tocamos. Vosotros, vosotras, tocáis. Ustedes, ellos, ellas, tocan. Vosotros, tocáis la guitarra muy bien. You guys, play the guitar very good. Vosotros, tocáis la guitarra muy bien. You guys, play the guitar very good. Pasar, to happen or to pass. Yo, paso. Tú, pasas. Él, ella, usted, pasa. Nosotros, nosotras, pasamos. Vosotros, vosotras, pasáis. Ustedes, ellos, ellas, pasan. Las cosas pasan por algo. Things happen for a reason. Las cosas pasan por algo. Things happen for a reason. Saludar, to greet. Yo, saludo. Tú, saludas. Él, ella, usted, saluda. Nosotros, nosotras, saludamos. Vosotros, vosotras, saludáis. Ustedes, ellos, ellas, saludan. Saludo a Juan por su cumpleaños. I greet Juan for his birthday. Saludo a Juan por su cumpleaños. I greet Juan for his birthday. Descansar, to rest. Yo, descanso. Tú, descansas. Él, ella, usted, descansa. Nosotros, nosotras, descansamos. Vosotros, vosotras, descansáis. Ustedes, ellos, ellas, descansan. Descansas luego de un largo día. You rest after a long day. Descansas luego de un largo día. You rest after a long day. Llegar, to arrive. Yo, llego. Tú, llegas. Él, ella, usted, llega. Nosotros, nosotras, llegamos. Vosotros, vosotras, llegáis. Ustedes, ellos, ellas, llegan. El vuelo llega a las seis. The flight arrives at six o'clock. El vuelo llega a las seis. The flight arrives at six o'clock. Desayunar. To have breakfast. Yo, desayuno. Tú, desayunas. Él, ella, usted, desayuna. Nosotros, nosotras, desayunamos. Vosotros, vosotras, desayunáis. Ustedes, ellos, ellas, desayunan. Ustedes desayunan juntos. You guys have breakfast together. Ustedes desayunan juntos. You guys have breakfast together. Llegar. To carry or to ring. Yo, llevo. Tú, llevas. Él, ella, usted, lleva. Nosotros, nosotras, llevamos. Vosotros, vosotras, lleváis. Ustedes, ellos, ellas, llevan. Llevamos trago a la fiesta. We bring some drinks to the party. Llevamos trago a la fiesta. We bring some drinks to the party. Tomar. To take. Yo, tomo. Tú, tomas. Él, ella, usted, toma. Nosotros, nosotras, tomamos. Vosotros, vosotras, tomáis. Ustedes, ellos, ellas, toman. José toma el bus a las siete. José, te exibas al seven o'clock. José toma el bus a las siete. José, te exibas al seven o'clock. Limpiar. To clean. Yo, limpio. Tú, limpias. Él, ella, usted, limpia. Nosotros, nosotras, limpiamos. Vosotros, vosotras, limpiáis. Ustedes, ellos, ellas, limpian. María y Juan limpian la casa. María and Juan clean the house. María y Juan limpian la casa. María and Juan clean the house. Pasear. To take a walk or to promenade. Yo, paseo. Tú, paseas. Él, ella, usted, pasea. Nosotros, nosotras, paseamos. Vosotros, vosotras, paseáis. Ustedes, ellos, ellas, pasean. Paseas al perro todas las mañanas. You walk the dog every morning. Paseas al perro todas las mañanas. You walk the dog every morning. Acampar. To camp. Yo, acampo. Tú, acampas. Él, ella, usted, acampa. Nosotros, nosotras, acampamos. Vosotros, vosotras, acampáis. Ustedes, ellos, ellas, acampan. Guillermo acampa en sus vacaciones. Guillermo comes on his vacations. Guillermo acampa en sus vacaciones. Guillermo comes on his vacations. Y bueno, eso es todo por hoy. If you have any question, opinion, or recommendation, just leave your comment below. And if you like this video, thumb up and subscribe. Soy Sebas y hasta la próxima.